No quiero bailar los modos de las pompas 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 Como sus hijos, unidad como amigos, la adaptaremos sin parar. ¡Diga, tío, escucha! ¡Diga, tío, escucha! ¡Diga, tío, estoy en el pelo! ¡Diga, tío, escucha! 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 ¡Van a Polina! ¡Se van a Ode! ¡Se van a Ode! ¡Está mal! Letámonos todos unidos ¡Como unidad como un hijo! ¡Trabajaremos sin parar!